Bueno, este es mi video de respuesta a esa Brigada del Fraude, ¿no? En esta segunda parte me voy a encargar de montar las medias verdades o las falsedades que dice Brigada del Fraude sobre la figura de Bolívar. Figura que se ha dedicado a lapidar desde hace como cuatro o cinco años aproximadamente. Y como dice el dicho venezolano, a cada cochino le llega su sábado. Ese es tu problema, que en lugar de estudiar historia, te la imagín. Lo primero, ¿quién era Herrera? ¿Era un rey? ¿Un virrey por lo menos? No, era un cronista de tanto. Y había otros que decían cosas contrarias a las que dijo él. Y ponían a los indios como seres buenos y a los españoles como malos. La falsa analogía que hace reside en equiparar a un Simón Bolívar con una Herrera que hace una descripción muy dura de los indígenas, pero en ningún momento pretende darlos como un caso perdido como hace Bolívar. Comparad las frases de los reyes de España, llamando a tratar bien a los indígenas con las frases de Bolívar despreciándoles hasta el extremo. Pues ese caso perdido parece que lo plantea más bien en la propia corona, al tratar a los indígenas siempre de neófitos. Brigada, como te dije en el anterior video, acaba el lomo los hechos y los reyes de España no están libres de culpa. Confundes todo el tiempo normativas jurídicas con la práctica social y eres una persona muy deshonesta. Solo presenta las frases más negativas de Bolívar a los negros e indígenas. Bolívar tiene una vastísima correspondencia. Omite las frases positivas del libertador hacia los indígenas y negros. El libertador escribió tanto en cartas que tiene una vastísima correspondencia de más de 10 tomos. Y solo tomar expresiones negativas y omitir sus expresiones positivas es una deshonestidad. Como ya estamos acostumbrados a verlas en ti, colocaré varias. No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar a estos a los del país y mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Bolívar odiava tanto a los indios que consideran una combinación media de los legítimos propietarios del país, o sea, los indígenas amerindios y los usurpadores españoles. Los pobres indígenas se hallan en un estado de abatimiento verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible. Primero, por el bien de la humanidad. Y segundo, porque tienen derecho a ello. Y últimamente, porque hacer bien no cuesta nada y vale mucho. Antes de la revolución, los blancos tenían opción a todos los destinos de la monarquía. Por el talento, los méritos o la fortuna, lo alcanzaban todos. Los pardos degradados hasta la condición más humillante estaban privados de todo. La revolución les ha concedido todos los privilegios, todos los fueros y todas las ventajas. Las barbaridades que hicieron determinados conquistadores. La mayoría de las que hicieron no fueron ordenadas por los reyes. Bolívar, por el contrario, quien sí sería el gobernante, ordenaba matanzas indiscriminadas, genocidios contra los españoles con el decreto de guerra-muerte... Pecando otra vez de ignorante, brigada. Fíjate lo que dice Bolívar cuando llega a Nueva Granada luego del exilio de Venezuela. Nunca había tenido la intención de declarar la guerra-muerte ni la haré. Nunca en este país pacífico, donde los españoles se han portado de un modo muy diferente que Venezuela. El decreto de guerra-muerte, al menos en teoría, esto lo era válido para Venezuela. Y fíjate otra cosa, lo que dice Bolívar a Morillo. Al comandante de las tropas españolas en calabozo, don Pablo Morillo. Nuestra humanidad contra toda justicia ha suspendido muchas veces la sanguinaria guerra-muerte que los españoles nos hacen. Por última vez, ofrezco la cesación de tan horribles calamidad y empiezo mi oferta por devolver todos los prisioneros que hemos tomado ayer en el campo de batalla. Que ese ejemplo de generosidad sea el mayor ultraje a nuestros enemigos. Simón Bolívar. Y hacía comentarios xenófobos de los indios y negros. Para aquellos que dicen que los comentarios de Bolívar son producto de su época, les reto a que encuentren alguna declaración o correspondencia privada de algún rey de España que hable así de sus súbditos de América. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población de la época colonial era simplemente analfabeta. La gente no sabía que tenía deberes ni derechos. Querer sacar esta carta de Bolívar de contexto es una extraña. La época en donde Bolívar había nacido, criado y formado era una época en donde el indio era un esclavo y no tenía tiempo para educarse ni nada. El negro lo mismo y casi todas las castas de la época colonial. Es decir, era frecuente que los esclavos supieran leer y escribir. Se conoce que la población esclava negra no tenía que hacer la educación. Sin embargo, se conocen algunos datos para el Colegio Máximo de San Pablo que los jesuitas organizaron un tipo de colegio o escuela de primeras letras para educarlos. Al mismo tiempo, se conoce que en las haciendas jesuitas alrededor de Lima también se les enseñaba lo básico. A través de la religión se les enseñaba, por ejemplo, a leer. No mucho a escribir, pero sí a leer y a expresarse correctamente. A través de una tarea imagilizadora. Durante todo el siglo XIX, en las nuevas repúblicas americanas tenían un 90% de analfabetas y pasamos casi todo el siglo XX alfabetizando a la población. Ese es el legado de España en América, señores. Ignorancia, caudillos, sangre y sometimiento. No, ese es el legado de los libertraidores de América. Desastre, pobreza, sometimiento a Inglaterra, subdesarrollo, sustituir al rey por caudillos, etc. No hay más que ver cómo en Costa Rica había ya jornaleros alfabetizados y la alfabetización tendía a crecer hasta que se estanca después de la independencia. El indio no era esclavo, por eso había negros. Algunos de ellos, por cierto, fueron a la universidad y hasta fueron catedráticos, aunque no fue el caso de los esclavos que tenía Bolívar. Además, justo en Venezuela tenemos un caso de un paramédico criollo solicitando al rey que los negros y mulatos no fueran a la universidad. Y el rey negó la petición, mientras la corona quería que cada vez más los negros y mulatos fueran a la universidad e igualados a los españoles en general por medio de la cédula, gracias al sacar... Para reconocer mi culpa exageré el periodo castellano colonial, casi que al extremo, omitiendo los grises desde luego. Sin embargo, eso no quita el hecho de que la mayoría de personas eran ciertamente analfabetas y de que tienes que aprender a escuchar también brigada. Yo en ese video antiguo dije universidades, en ningún momento hablé de colegios. Lo siguiente es que la señora está hablando de mulatos y moriscos, y yo mencioné indios y negros. Cuando me refiero a negros, hablo de esclavos y esclavos libres. Y lo de la alfabetización lo confirmaba Joan al recordar que en 1810 la tasa de alfabetización en las ciudades no hispanas era de apenas un 10%, mientras que 40 años atrás, cuando la revuelta de las 13 colonias en Norteamérica, los súbditos que leían y escribían rondaban el 90%. Como nunca existió algo semejante a una especie de plan nacional o a un control oficial de los estudios, tampoco extraño que la reglamentación de la enseñanza se realizara de manera desordenada, de acuerdo a nuestro criterio. A medida que surgían las necesidades, escudió a las autoridades para que impusieran un criterio regulador. De modo, después de la construcción de la universidad, cuando la Compañía de Jesús estableció sus escuelas y colegios de humanidades en el último tercio del siglo XVI, se solicitó la intervención del Consejo de India para que definiese los límites de competencia de ambas instituciones. Por fin, en los albores del siguiente siglo, el virrey promulgó las ordenanzas del noble arte de leer y escribir, con lo que se atendía la instrucción elemental del párvulos. Cuando digo que las universidades eran para una élite, no es ninguna mentira. Veamos esto. El número de matrículas dependía de que se presentasen alumnos de los colegios. De modo, hubo cursos con 30 alumnos y otros hasta de 180 dentro de la misma década. Cánones sufrió pocos altibajos con una matrícula media de 70 a 80. Medicina y leyes variaron entre 10 y 20 alumnos por año matriculados en la totalidad de los cursos. En el siglo XVIII fue notable el aumento de estudiantes en todas las carreras. Si eso no corresponde a un pequeño porcentaje de la población, la verdad yo no sé qué es. Todo esto significa que la población estudiantil universitaria fue numéricamente muy pequeña, lo que no impidió que la universidad fuese una institución cultural muy prestigiosa. Como no todas las ciudades novohispanas contaron con la presencia de maestros particulares, los jesuitos fueron los encargados de enseñar las primeras letras a la gran mayoría de niños de origen español, a muchos mestizos e incluso a algunos negros, recordando que siempre con la debida separación, como declararon para callar las quejas de algunos padres que protestaron por lo que consideraban una promiscuidad intolerante. Los que tenían posibilidades económicas podían pagar un maestro particular y los que acreditaban una decorosa posición familiar y social eran admitidos en las escuelas de compañía. Para los demás quedaba la marginación y la universal escuela de las trampas y de la astucia en las calles de las ciudades. La educación era, pues, selectiva, como correspondía a una sociedad bien jerarquizada y las posibilidades de superación estaban determinadas por el nacimiento más que por las capacidades. Como no todas las ciudades novohispanas contaron con la presencia de maestros particulares, los jesuitos fueron los encargados de enseñar las primeras letras a la gran mayoría de niños. Además, como lo dice la propia Pilar, los esclavos podían pagarse su maestro particular. No es que era un plan nacional de la monarquía de alfabetizar a los negros. El mismo sociópata de Bolívar quería reducir la población de los negros a base de muertes en las batallas. Ahora resulta que evalúas la psiqui de personajes que murieron hace 200 años, ¿no? Eso a mí me causa bastante gracia. Bolívar lo que trataba de editar era una guerra racial, lo que llamaba la pardocracia. Él no quería que eso sucediera en Venezuela. Lo que sucedió a Haití, pues, básicamente, Bolívar no quería que sucediera en Venezuela. Bolívar está sumamente consciente del resentimiento que tenían las castas inferiores hacia los blancos como él, producto de la propia sociedad colonial que parece que tú tanto defiendes, ¿no? Es que me hace mucha gracia cuando Omar dice que las castas estaban discriminadas. Ah, y por supuesto, la corona también discriminaba a las otras castas sociales. Ya en el video anterior te coloqué ordenanzas de la propia corona en donde discriminaba. Incluso en este propio video te coloqué ordenanzas en donde discrimina a las castas inferiores de entrar, por ejemplo, a la universidad. Capaz me vayas a sacar una que otra excepción, pero son excepciones como, por ejemplo, la de José Manuel Valdés, un cirujano en el Perú. Y son realmente excepciones, pero el objetivo de la corona era discriminar a estas poblaciones. Y además, si la corona los quería tanto, ¿por qué se supone que no había declarado la igualdad antes? Es que simplemente haces propaganda, amigo. Es estúpido hablar de que la corona buscaba la igualdad cuando tenía ordenanzas muy claras de desigualdad. Los principales interesados en que la esclavitud negra continuara eran los criollos ricos, que fueron los que presionaron para que en la Constitución de Cádiz no se prohibiera la esclavitud, mientras que los diputados peninsulares como Agustín de Arguelles eran los más abolicionistas. No es de extrañar que Bolívar no prohibiera la esclavitud. Y si a la corona se le ocurría prohibirla, hubiera llegado otra mega rebelión como cuando se prohibió la esclavitud indígena en el siglo XVI. ¿Simón Bolívar tenía esclavos? Sí. ¿Quién se lo permitía? La corona española. ¿Los criollos ricos tenían esclavos después de la independencia? Sí. ¿Quién se lo permitía? Simón Bolívar. Y sí, en aquella época había mucho analfabetismo, aunque ni de lejos era el 90% que dice Omar. También había españoles y criollos analfabetos, y Bolívar no parece reparar en ellos. Bolívar ataca a los indígenas y negros con estos comentarios porque son justo los sectores que más resistencia le plantan. Ellos supieron ver lo que se les venía encima con este tirano mucho mejor que los criollos con más títulos universitarios. Porque ser analfabeto no equivale a ser subnormal. Os recuerdo que un teniente de Bolívar dice claramente impopular. Y se hizo popular. Tienes que colocar la frase completa, porque si no simplemente estás siendo deshonesto históricamente. No es posible que tú solamente cojas lo que te conviene. Como ya lo he dicho, estamos acostumbrados a que lo hagas. Eres uno de los tipos más deshonestos en cuanto a material histórico, de verdad. ¿Qué otra parte queréis que ponga? Esa es la que dice que en Estados Unidos la independencia sí era popular desde el principio, mientras que en Hispanoamérica tardó años en serlo. Que la independencia acabó siendo más popular por malas decisiones españolas y no por buenas decisiones de Bolívar. Lo que quiero decir con esta cita es que no existía tal cosa como un sentimiento de opresión entre los hispanoamericanos que inspirase las ansias de libertad. Lo que quieres decir principalmente con esta cita es que la independencia se impuso ante la mayoría de la población. Y claro, además estás cogiendo esta frase de uno de los guardaespaldas de Bolívar para validar tu sesgo, o mejor dicho, para hacer propaganda. Es que claramente lo hiciste con esa intención de propaganda. Yo de hecho cuando vi la cita por primera vez, eso fue lo que me imaginé. Dije efectivamente la independencia fue impopular, efectivamente la independencia la impuso a Bolívar. Eso fue lo que me imaginé de verdad cuando vi esa cita por primera vez en uno de tus videos. Pero gracias a Dios y a la lectura, pude entender de que eres un experto en cuanto a mentiras. Y por eso me interesa esa parte de la cita. Y es precisamente por esto que eres un tipo bastante deshonesto. Tienes que colocar la cita completa cada vez que hagas un video. Porque le das a entender a la gente de que la independencia siempre fue impopular desde el comienzo hasta el final. Por eso no deberías llamarte brigada del antifraude, deberías llamarte brigada del fraude. Más popular por malas decisiones españolas y no por buenas decisiones de Bolívar. Aquí rayas ya en lo ridículo, deja de llorar. Esto es un reflejo de cómo funciona la política, niño. La independencia en un inicio fue impopular porque era un proyecto realmente de una élite, al menos en el caso de Venezuela, que no cambiaba realmente el estatus de las demás castas. Y que encima, los que proclaman, son esa misma élite que se dedica a maltratar a las castas inferiores. O te parece casualidad de que las castas inferiores se hayan levantado en contra de los insurrectos, pero precisamente a matarlos. Eso nunca se había visto antes, yo creo, que en la América Española. Ese era el caldo de cultivo de aquella sociedad colonial tan racista. Los esclavos parecían luchar menos por la libertad que por esclavizar a sus propios amos. Y se dedicaron alternativamente a masacrar a los blancos y destruir todas sus propiedades. Esto, desde luego, provoca varias cosas. Esto, desde luego, provoca varias cosas que la élite política apoyara menos la causa abolicionista y deserciones dentro del bando patriota. No, con esto no quiero decir, o que se malinterprete lo que estoy diciendo, pero los esclavos, por supuesto, eran producto de esa sociedad colonial y su reacción es más que natural. Aquí hay que ver las cosas desde un punto de vista más realista. Los realistas, en primera instancia, tuvieron éxito, al menos en Venezuela, gracias a la ayuda de los canarios que lucharon por restablecer el antiguo orden. Los patriotas, entre comillas, en esta primera fase, 1811-1815, luchaban por una supremacía criolla simplemente. Los pardos negros y esclavos, que eran la mayoría, luchaban por su propia liberación. Había, por tanto, varios movimientos diferentes y cada uno se enfrentaba y se aprovechaba de los otros. Es decir, política simplemente. Mientras que otra gente permaneció en su casa viendo como causas ajenas acababan con la tranquilidad, estas divisiones, sin duda alguna, ayudaron a crear las condiciones para restablecer la monarquía. Y yo en ningún momento he dicho que la independencia fue impopular en primera instancia. Todo el mundo sabe, o todo aquel que haya leído al menos algo de historia básica de Venezuela, y precisamente en la época de la independencia, sabe perfectamente de que este proyecto fracasó en primera instancia, fue precisamente por el apoyo que no recibió de la gente, y por ese proyecto elitista mantuano. Factores de contradicciones, intereses, rivalidades, ambiciones, falta de apoyo e integración popular, fueron los que dieron al traste con el primer intento de ejercicio republicano en el territorio. Nunca dije que solo la pequeña élite criolla quería la secesión. También lucharon de su lado gente del común de todas las razas. Nunca lo he negado, como por ejemplo los negros que mandaba morir a la batalla Simón Bolívar. Cuando digo que fue impopular, me refiero a que la mayoría del pueblo estaba en contra. Perú ni siquiera tiene un libertador, y tuvo que ser invadido por los ejércitos de San Martín y Bolívar. Otra desinestidad tuya, no sé si por ignorancia o con claras intenciones hacer propaganda del imperio invisible. En ese entonces la intendencia de Trujillo abarcaba todo el norte de Perú, desde el río Santa hasta la frontera con el Ecuador en términos actuales, incluyendo las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. Por eso cuando el marqués Torretacle declaró la independencia de Trujillo, se independizó una tercera parte del Perú. El norte fue bastión y soporte fundamental para la independencia del Perú entre 1820 y 1824. El norte del Perú libre se enfrentaría al centro y surrealista. El general San Martín señaló una vez, si Trujillo no declaraba la independencia, hubiésemos tenido que emprender una amarga retirada. San Martín y su ejército argentino-chileno liberaron las actuales LIMI y departamento de ICA al menos durante un tiempo. Unos 70.000 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, los patriotas norperuanos liberaron por sí mismos del actual departamento de Ancash hasta parte del actual departamento de Tumbes, que hacen unos 270.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y tal vez Perú no tenga un político militar destacado como lo fue Bolívar o San Martín. Pero eso no quitará nunca el hecho de que el aporte de los peruanos fue decisivo para la independencia. Querer menoscabarlo, querer menospreciarlo y decir Perú no tuvo figuras de la independencia es querer borrar la historia. Los protagonistas peruanos de aquellos soldados y oficiales peruanos que lucharon a favor de la independencia, en contra de la monarquía. Que tal vez tú y yo no sepamos, de dichos soldados patriotas peruanos no quiere decir que nunca existieron figuras de la independencia del Perú. Citando el propio Bolívar. Es mi más grande satisfacción dirigir a vosotros los testimonios más sinceros de la gratitud con que el pueblo y el gobierno de la Gran Colombia han recibido a los beneméritos libertadores del Perú, que se refiere a los patriotas argentinos y patriotas norperuanos, que han venido con sus armas vencedoras a prestar su poderoso auxilio en la campaña y han libertado tres provincias del sur de la Gran Colombia, actual Ecuador. Simón Bolívar, 17 de junio de 1822. Quito, sur de la Gran Colombia venezolana. Soldados peruanos, vuestra patria os contará siempre entre los primeros salvadores del Perú. Simón Bolívar, 25 de diciembre de 1824. Lima, Perú. Es necesario, señores, tener presente que el Departamento de la Libertad ha dado la libertad al Perú. Mensaje de Bolívar al Congreso, constituyente de 1825. Este país, refiriéndose al Perú, actualmente está más tranquilo que Colombia y tiene por sus libertadores un respeto y una gratitud admirables. Citando ahora a ese gran prócer de la independencia de origen irlandés, Daniel Olieri, sus líneas son contundentes y además desmontan una vez más aquello de que el Perú no quería la independencia. Además, aunque los principales autores de la revolución a que debía Guayaquil su independencia y liberación eran colombianos, es decir, gran colombianos, fue con el auxilio de las tropas norperuanas que le efectuaron. Y antes de que salga un peruano nostálgico del antiguo régimen colonial acusara a Bolívar de fragmentar el virrenato del Perú, les tengo que recordar que en primera instancia se solucionaron los borbones y segundo deberían devolver a En Quito, porque ese territorio, según la Santísima Monarquía Española, no era de Perú, fueron esos patriotas norperuanos, masones, liberales, traidores, que lucharon y quitaron ese pedazo de tierra. Así que vuelvan a En Quito, si son tan monárquicos y nostálgicos. Espero, pues así lo mandó la Madre Patria Española, ¿no? Y así debe quedar, ¿no? Espero el referéndum de Guayaquil, Tumbes y Mainas en pleno 2024. Importantísimo y fundamental es el aporte norperuano en la gloriosa batalla de Ayacucho. Aprovecho para recordar que estamos en época de Bicentenario y con ello no solo logra la libertad del Perú, sino la de toda Sudamérica. Ahora le toca a los hispanófilos como tú, que no aceptan esta realidad y viven de un mito antihistórico. El desastre de esta batalla crucial puede ser entendido desde dos perspectivas concorrentes. Primero, las fuerzas republicanas basaron su victoria en factores como la férrea resistencia de la división de Lamar, las oportunas decisiones de Sucre para contener la penetración y el empleo de la parte importante de la reserva, con la que logró revertir lo que pudo ser el fin de los patriotas y el avance exitoso de la división de Córdoba y de la caballería del general Millet. Lograron dislocar el dispositivo y capturar al general en jefe. Por el contrario, las fuerzas realistas no pudieron ser controladas adecuadamente, generándose descoordinaciones que le consideran la victoria a los patriotas. La oportunidad de contener el ataque y, aún mucho más, la ofensiva. En los últimos tiempos están a punto de decir que Perú nunca colocó ni siquiera a un soldado a favor de la causa republicana. Es importante resaltar el aporte norperón en la liberación del sur de la República de la Colombia extinta. Tito el boletín de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador número 208. La batalla de Pichincha concluyó hacia el mediodía y, poco después, los vencedores ingresaron a la ciudad de Quito, siendo la primera unidad en hacer el batallón Trujillo, batallón perono bajo las órdenes del coronel Félix Dolazabal, seguido por las otras unidades peruanas y luego por las colombianas. Pocas horas después, Aymerich capitulaba disponiendo que las fuerzas de su mando cesara la lucha, lo que incluía las unidades que se habían dirigido hacia Paz y que allí resitían al avance de Bolívar, bajo el mando del coronel Basilo García. A su vez, Bolívar y San Martín necesitaron miles de soldados y hasta buques extranjeros para sus incursiones porque no eran capaces de ganar sin ellos. En tus propios datos, Bolívar tenía varias veces más soldados extranjeros en su ejército que españoles hubo en las conquistas de los imperios Inca y Mexica juntos. Y aún así, con 6.000 extranjeros de su lado, le costó horrores conseguir la independencia. Lo que hiciste acá es totalmente falso. Vuelves a pecar de nuevo en la misma deshonestidad que te caracteriza. Los motivos por los cuales a Bolívar le costó horrores la independencia, como tú dices, se puede resumir en una palabra y es básicamente división. No hay más. Ahora, respondiendo a la estúpida sobre la legión británica, empezaron a llegar a Venezuela a intermedio desde finales de 1817. O sea, después de que el general Manuel Piar derrotara al español Miguel de la Torre, solamente con tropas venezolanas. Mientras los del bando realista tenían alrededor de tropas españolas peninsulares en un número calculado de 330 a 400. Y que estas últimas representaban entre el 15 a 20% de la tropa realista vencía en la batalla de San Félix. Pues es ahí apenas que comienzan a llegar estas tropas que, por cierto, hubo deserciones, motines, ejecuciones, etc. Así que nadie se coma ese cuento de que los 6.000 llegaron enteros. Y en la presencia de estas tropas extranjeras, Paez había asegurado los llanos y Piar el Oriente, que no eran ingleses como falsamente tú y otros intentan vender. Eran irlandeses británicos, o sea, de la Irlanda católica, y no de la Inglaterra protestantes, mazónica, liberal y vendepatrias. Porque una enorme masa popular le despreciaba profundamente. Cuando llega, efectivamente, Torre Tagle, que está a cargo del gobierno, ha desplegado una recepción espléndida, con cañonazos, están todos los balcones con mantos, iluminadas, después en la noche la ciudad, y hay una inversión importante en la recepción. La presencia de él es tan importante que incluso vienen personalidades de provincias a verlo. Para nadie es una sorpresa de que a él le gustaba mucho tanto el teatro como los toros. El problema es que bajo un contexto tan difícil como es Lima, en esta etapa de la independencia, no habían toreros. Y se manda a traer a un famoso guerrillero de Ica para que haga las veces de torero en la plaza de Hacho. Van a haber festividades, incluso en el teatro se dice que cuando se anunció que Bolívar iba a presenciar una obra teatral, todos los palcos se terminaron agotando porque toda la élite de la ciudad de Lima quería estar cerca del Libertador. Y él va a ocupar el denominado palco presidencial. Aunque ha estado la Cerna hasta el 24, hasta diciembre del 24, ahí en el Cusco como bastión realista, ya cuando llega Bolívar el 25 están, digamos, con una postura muy a favor de Bolívar y de la República Peruana, y lo reciben. Hay una serie de homenajes. Incluso le regalan pues esta famosa corona de laureles de oro con perlas brillantes, ¿no? Y le dan también algunos otros recuerdos en oro y en plata, conmemorando la batalla de Ayacucho. ¿Tú crees que es igual mantener un imperio donde no se pone el sol que mantener un pequeño país como Corea del Norte, que es un estado que hasta tiene bombas nucleares, controla toda la información que la gente consume y básicamente el país es una fortaleza impenetrable? ¿Tú crees que puedes comparar un régimen así con un imperio español, que ni siquiera tenía un ejército formado para controlar que su población americana se sometiera? Cuando se rebeló Tupac Amaru II, ¿te crees que fue el ejército español quien lo combatió? No, fueron los indígenas, mestizos y criollos de América los que le combatieron. Corea del Norte tiene uno de los ejércitos con más soldados del mundo. Cualquier rebelión puede ser aplastada en minutos. A ver, brigada, tanto las fuerzas insurrectas como las fuerzas realistas en su propio contexto tienen su forma de hacer rebeliones y de sofocar rebeliones. Los españoles sí tenían leyes de control efectivamente contra la población. Negarlo es simplemente ridículo. Para comenzar, se les prohibió a las castas de negros e indios reunirse. Se prohibió también que tres negros andaran juntos. Se prohibió que los negros salieran a altas horas de la noche. Se les prohibió tener armas blancas o de fuego, caballos y etc. Así que bajo su propio contexto histórico, sí, existe un control de cierta manera sobre la población y sin mencionar el adoctrinamiento de carácter religioso que es muy similar al de Corea del Norte. Ahora, esto no quiere decir que se cumplían en exactitud. Como ya hemos visto, sí, existían leyes negativas y entre comillas a favor, pero ni una ni la otra a veces se cumplían. Y es cierto que no existe un ejército formal hasta el siglo XVII o XVIII, si no me equivoco, pero eso no quita el hecho de que las autoridades coloniales tenían el deber de sofocar estas religiones independientemente del tipo de tropa que utilizaran, así sea negro, indio, lo que sea. Porque en el siglo XVIII se extrajo más plata y la mayoría se quedaba en América, no como con las concesiones del vendepatrias de Bolívar. ¿Me puedes explicar qué tiene que ver ese gráfico de México? ¿Estás hablando del traidor de Bolívar, no de los absolutistas tradicionalistas católicos mexicanos que proclamaron la independencia para mantener el antiguo orden colonial? Nada que ver con Bolívar. Bolívar nada que ver con la independencia de México, como para echarle la culpa ahora a él de la extracción de plata o de oro de lo que pasa en México. Esto es insólito, la verdad, estás traumadito con Bolívar. Prefiero que mi país extraiga mineral con tecnología anticuada antes que darle una concesión a un país extranjero para que se lo beneficie en ello. Sí, seguramente se lo queaban era el bolsillo de las élites, ya sea criollas o extranjeras. A mí me da igual eso, la verdad. Ah, y si Bolívar nunca se identificó con la corona, ¿por qué fue a Londres en representación de Fernando VII? Y no lo digo yo, lo dicen hasta los libros de texto de la República Bolivariana de Venezuela. Nada sospechosos de hispanistas. Porque Bolívar fue parte de la Junta que se va a conformar en 1810 para una misión en Londres, con el fin de establecer contacto con el gobierno británico y buscar ayuda. A muchos diputados no les gustó enviar a Bolívar porque sabían que no estaba de acuerdo con este proyecto, con ninguna Junta que mantuviera el antiguo régimen, pero como no había mucho dinero y él corría con los gastos, pues negarse era de bastante difícil. Bolívar fue con otro objetivo y es que los británicos apoyaran a causa de la independencia, que apoyaran a la Junta de Caracas para su independencia. Por eso iba en contra de los intereses británicos y en este caso el enemigo a vencer era Francia, no España. ¿Y quién era Bolívar para imponerle a los pastusos firmar esas capitulaciones? Que Bolívar se presenta como el jefe de Colombia y no el jefe de Venezuela, porque Colombia, esta república que habían creado, según la ley fundamental de Colombia, estaba comprendida por la antigua Capitanía General de Venezuela, por el Virreinato de la Nueva Granada y por la Audiencia de Quito. Esta es la razón por la cual Bolívar entonces negocia como colombiano, porque colombianos éramos todos. Esa era la noción de Colombia en ese momento. Y de hecho, aquí Simón Bolívar logra llegar a un buen arreglo con Pablo Morillo, que es lo que va a pasar a llamarse el Tratado de Regularización y Control o Regularización de la Guerra, en este momento. Un tratado, de hecho, que es elaborado, diseñado, redactado por el Antonio José de Sucre, este joven oficial que ya había tenido cantidad de victorias militares importantes, que se había mostrado totalmente fiel y leal a Bolívar, y que era bueno no solamente para la guerra, sino también para elaborar documentos tan importantes como este tratado. Es por ello, queridos amigos, que nosotros vemos aquí en esta pintura, el famoso abrazo de Trujillo entre Simón Bolívar y Pablo Morillo. Es por ello que lo observamos. ¿En qué consistía esto? Bueno, iba a durarse una etapa sin guerra, y además ya no se iba a volver a los tortuosos y espantosos días de la guerra a muerte. Al contrario, ahora se iba a llevar la guerra mucho más ordinaria, una guerra tranquila, una guerra en la cual iba a haber respeto a prisioneros de guerra, una guerra en la cual iba a haber comunicación entre las partes beligerantes. Pero además, también es algo muy importante para ellos, porque en este documento el imperio español reconoce a Colombia, reconoce a esta nueva república como parte beligerante. No los trata de rebeldes, los trata como república de Colombia. Eso es muy importante en este momento. Absolutamente nadie, ninguna autoridad tenía. Además, esas capitulaciones se firmaron teniendo al pueblo en contra. Por eso ocurrió lo que ocurrió. No, todo eso ya lo tenían los pastusos y se vino abajo cuando Simón Bolívar atacó Pasto. A ver si ahora van a tener que dar las gracias a Bolívar por prometerles lo que ya tenían. Pero es que, además, Bolívar no prometió eso, y no tenían ninguna intención de cumplir muchas progresas que les hizo a los pastusos para que firmaran. Su plano original, nos dice Lynch, era embarcarse en el puerto de Buenaventura sobre el Pacífico, con dos mil de sus mejores hombres para asumir personalmente el mando de Guayaquil y atacar el interior desde allí. Sin embargo, la noticia de que dos fragatas españolas patrullaban estas aguas en un momento en que la república no contaba en el Pacífico con una fuerza naval que le permitiera proteger sus embarcaciones, le hizo abandonar esta idea. En el camino, Bolívar por la cordillera se cruzaba con la provincia de Pasto. Primero intentó ganar influencia para la causa al obispo de Popayán, Salvador Jiménez, un hombre muy político que tiene bastante influencia sobre la mente de la gente. Bolívar supuso que la suposición imperante según la cual el conflicto enfrentaba a una república antirreligiosa contra una monarquía católica había dejado de ser válida, y que mientras en España la revolución liberal dañaba la religión, en América los obispos ya estaban aceptando la causa republicana. Sin embargo, el obispo no estaba dispuesto a convertirse. Después de esto, Bolívar consiguió que un Santander muy servicial le enviara unos documentos falsos en los que afirma que España había reconocido la independencia de Colombia. Después de tramar un complicado proceso para el engaño, presentó estas mentiras como él mismo la denominaba el comandante español de Pasto. Para convencer de que había que renunciar al combate el español, sin embargo, no cañó en la trampa. Un llamamiento directo a los pastusos no resultó fructífero. Ninguna ofensa recibiréis de nosotros. Os trataremos como amigos. Os veremos como hermanos. Ningún pastuso debe temer ni remotamente castigo ni venganza. Les dijo, pero ellos se negaron a hablar de paz. El combate era la única opción, pues retirarse habría significado reconocer la derrota. El 7 de abril, Bolívar decidió atacar la posición de los realistas en lo alto de la quebrada de Cariacao, enviando un batallón de su infantería tras otro al encuentro de una feroz resistencia. El batallón Rifles, una unidad británica que había estado peleando para Bolívar desde 1818, estuvo en el centro de la lucha, avanzándose adelante con sus cargas de bayoneta y por su heroísmo recibió la distinción de primero de guardia. Gracias a su persistencia se logró despojar al enemigo, pero los costos en términos de muertos, 116 y heridos, 341, fueron terribles. Según los cálculos del mismo ejército libertador, Bolívar describió la ocasión como un triunfo muy glorioso, pero la victoria de Bomboná fue en realidad una extravagancia, en la que la vida se consideró menos valiosa que la gloria. Y lo mejor que se puede decir de la campaña de Pasto es que dividió el esfuerzo bélico de los españoles en un momento en el que Sucre finalmente estaba realizando algunos progresos en el camino hacia Quito. En mayo, ya Bolívar había derrotado a las fuerzas realistas, pero como nos dice Lynch, las mentes del pueblo aún no estaban a su favor. Por este motivo, Bolívar, conociendo cómo funcionaba la sociedad colonial, buscaba el apoyo del obispo de Popayán, a quien pidió que no emigrara el gobierno de Colombia, suplica a usted que sea uno de sus conductores en la carrera al cielo. El comandante español negoció una capitulación que eximía Pasto de Impuesto y de tener que prestar servicio militar y se confirmó a los funcionarios en sus cargas. El acuerdo también incluyó a los indígenas, aunque estos replicaron que lo único que querían era limitarse a seguir pagando el tributo. La capitulación de Berruecos es el 6 de junio. Bolívar expidió una proclama conciliadora, Una transacción honrosa acaba de estancar la sangre que vertía de vuestras venas. Vuestro valor y constancia os han hecho acreedores a la consideración del ejército libertador y del pueblo colombiano. Pastuzo, vosotros sois colombianos y por consecuente sois mis hermanos. Para beneficiaros no solo veré vuestro hermano, sino también vuestro padre. Yo os prometo curar vuestras heridas, etc., 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 dice Bolívar. Privilegios que eran ilegales según el orden republicano. Si los pastuzos hubieran sido tan ignorantes, se hubieran tragado la palabrería bolivariana. Ay, Brigad, parece que se te olvida que Bolívar era político. En la política tienes que dialogar, pactar, diplomacia, ceder, etc. Y darle privilegios a una zona como Pasto de carácter realista responde evidentemente a intereses políticos. Pero bueno, ya veo que no puedo esperar mucho de un sujeto que dice que no le importa bajo qué régimen estén unidos los países supuestamente hispanos, o sea, comunismo, capitalismo o lo que sea. Pareces un niño de 7 años. Lo quiero porque sí. Acto seguido de la capitulación, el teniente coronel Benito Remigio Bóvez envió una improvisada patrulla campesina recogida en los resguardos indígenas de Geno y Catatumbo a saquear a Ipiales y Tulcán por su no disimulado patriotismo y en la cabeza de Agustín Agualongo y Eusebio Mejía. La retalación fue sumamente cruel porque en las dos poblaciones se quemaron varias casas y mataron civiles, incluyendo mujeres y niños, siendo apresada la Ipialeña Antonia José Espina Abando Murillo, la ninfa que había homenajeado a Bolívar meses atrás. En ese mismo noviembre, Nefando, la ninfa Ipialeña, fue fusilada en el interior de la capilla. Huelga a precisar que para esa época Ipiales fue devastada, incendiada hasta sus archivos arrasados como si se hubiera querido desaparecerlo de la memoria popular. Seguramente Remigio le prometió a los rebeldes que aún podían derrotar a las fuerzas patrioticas y confiscar las propiedades de los terratenientes que le habían despojado a las comunidades indígenas. Como ya hemos observado, los pastuzos no eran pobres e inocentes indígenas, en realidad eran guerreros rebeldes y estaban a favor del rey. Esto quiere decir que en lugar de permanecer neutrales, decidieron tomar partido de una guerra que poco o nada tenía que ver con ellos. La situación se salía de control, se les dio tiempo para rendirse, finalmente Bolívar envió tropas a cargo del mariscal Sucre. Para confrontar la situación, las tropas patriotas vencieron a los rebeldes en la Cuchilla de Tailandia el 22 de septiembre y en el Huaytara el 23 de noviembre. En la madrugada del 24, al ver que no estaban dispuestos a despejar la zona, se les dio el último tiro de gracia a esta población guerrera. Es decir, estaban enfrentados. Era una guerra que había. Habían luchado varias veces en las batallas distintas. No estamos hablando de gente inocente. Los pastuzos eran ya el último reducto rebelde que tenía nueva granada. Y como dije hace un momento, era una piedra de tranca que cerraba el paso al Ecuador. Personas ignorantes y cobardes como Simón Bolívar, sin ningún tipo de visión, atacaron primero a un pueblo que no les había hecho nada. Fue a invadirles y encima esperaba que se conformaran con sus falsas promesas. No siempre los actos de guerra son limpios y justos. España es el mejor ejemplo de ello. Tal y como los españoles quemaron a Huaycaipuro y su tribu mientras dormían, así como descuartizaron y dividieron los miembros de José Félix Rivas. Hay actos de guerra que son nefastos, pero se hacen para dar un mensaje al enemigo. ¿O acaso no sabe usted, amigo hispanófilo, que Morillo sitió a Cartagena? ¿Ahogó? ¿Ahogó en sangre el grito de libertad en sus planes de reconquista e impulsado por el déspota de Fernando VII? Ah, eso sí fue un acto de guerra y no una masacre genocida como la quiso el Simón de Hitler. Agustín Agualongo fue un líder de las revueltas indígenas de paz. Cayó en manos republicanas y al momento de ser fusilado dijo jurarle realidad al rey de España. Un rey que nunca envió tropas ni refuerzos para ayudarlo y que posiblemente ni siquiera sabió la existencia de este sujeto. Como le diríamos aquí, un jalabolas. De modo que no se puede hablar de un genocidio aquí. Deja de repetir esa mentira. Un genocidio es el exterminio sistemático de una población desarmada por una razón no belicosa, raza, religión, color de piel e ideología. En pasto no se cumplen estas condiciones. Y uno de los beneficiados de esas capitulaciones fue el propio Agustín Agualongo. Fue hecho preso en Quito, licenciado de paisano, es decir, dejado libre por su condición de indígena o campesino. Quien quedó como segundo jefe y merchancano, perteneciente a la élite pastusa, quien se destacó en la talla de Genó y Bombaná, quien fue nombrado gobernador político militar de pasto. Personas ignorantes y cobardes como Simón Bolívar, sin ningún tipo de visión, atacaron primero a un pueblo que no les había... Él ya ha hecho hazañas militares muy grandes y esta decisión táctica, si se quiere además con la posibilidad de seguir recibiendo tropas desde Colombia, le da la posibilidad de enfrentarse a los realistas en Junín y vencerlos muy rápidamente en una batalla sorpresiva casi a los pies del lago Junín y luego van a presionar hasta Huamanga, hasta Ayacucho, cercándose, atravesando, persiguiendo y movilizando a las tropas realistas. Pero no pensaba Bolívar en diciembre del año 24 que la batalla sería sino hasta el 25 pasada la temporada de lluvias. ¿Quién puede ser tan tonto como para tragarse que Bolívar iba a tratar a los pastusos como el pueblo más favorecido de toda la República y con el propio Agualongo como mencioné anteriormente es un ejemplo de que dichas capitulaciones se estaban cumpliendo pero era imposible de que se cumplieran todas en su totalidad cuando fueron interrumpidas? Ah, y eso mismo le planteo yo a ustedes los hispanófilos, ¿cómo ustedes pueden creer de que las leyes de Burgos, las leyes de Indias y luego la recopilación de las leyes se van a cumplir exactamente esa misma garantía para ti que tiene la capitulación de Roeco, para mí tienen las leyes esas de protección a los indios? Ninguna. Lo que pasa es que Agualongo no era el Napoleón de las retiradas como si lo era Bolívar. Napoleón de las retiradas. ¿A qué quiero meter un fragmento de Acosta? No era el Napoleón de las retiradas. Una de las cosas más injustas que dice Marx ahí en ese trabajo sobre Bolívar es algo así como que los latinoamericanos, y se lo atribuye a Bolívar, son incapaces de esfuerzos sostenidos. Decir eso de un tipo como Bolívar que pasó 30 años de su vida luchando y murió justamente luchando por la independencia y después por la unidad, por la patria grande, es una cosa verdaderamente mezquina. Solo la ignorancia puede permitir una cosa y los prejuicios pueden ser una cosa como esa. A luchar. Bolívar no tenía formación militar. Bolívar aprendió la guerra haciendo la guerra. Haciendo la guerra. Y se convirtió verdaderamente en el más grande líder militar y político de toda América Latina. Entonces eso. Pero eso tuvo un costo. Costo de errores, de batallas perdidas. Y de tener que imponer un liderazgo que le costó enormemente. Entonces creo que eso es importante para entender una figura de Bolívar que es mucho más humana y mucho más compleja de lo que generalmente se presenta. Primero, más no le dio importancia a ese trabajo. Porque eso no era un trabajo para ser publicado en Europa, para ser discutido en Europa. Es una enciclopedia medio perdida ya en los Estados Unidos y él le están pagando y quería cobrar por ese trabajo y manda lo que sea. Y hace un trabajo bien pirata y lo entrega. Y cobra. Y el trabajo después desaparece. Eso no es más. Más solo se ocupa dos veces más sobre Bolívar. Entonces, cuando Charles Dunn le hace el reclamo, él a través de Engels le dice o es una cosa mucho peor en el sentido de que ¿quién se le ocurre defender a Bolívar o compararlo con Napoleón si Bolívar es el ser más cobarde y más miserable que existe? Es el verdadero Zuluc. Y Zuluc es un personaje que ha sido un gobernante de Haití que luego se hizo nombrar emperador y montó una corte estilo Versailles una corte. Si hay una corte en Europa de tipos con pelucas con medias de seda con pantalones apretados eso es elegantísimo. Pero si lo hacen unos negros haitianos eso es una caricatura eso es grotesco eso es inferior. El racismo es clarísimo en eso. Y entonces Zuluc era a mediados del siglo XIX el personaje más ridículo que había en Europa. Comparar a Bolívar con Zuluc yo verdaderamente no sé qué comparación podría haber ahorita pero entonces una cosa de la degradación total. Y después en un libro que él escribió que se llama Herr Vogt criticando a otro intelectual alemán un libro enorme, grandotote por cierto muy poco leído yo lo que he revisado son algunas partes confieso que no me puso nunca a calarme en Herr Vogt pero allí él hace referencias también a Bolívar en el mismo sentido despectivo o sea que él no cambió en eso pues tampoco se preocupó por estudiarlo estaba haciendo otras cosas muchísimo más importantes lo que pasa es que hay como dos perspectivas distintas la de mar para mar eso es menor para nosotros que somos latinoamericanos que somos venezolanos que es el libertador de Venezuela de alguna manera nos pega nos pega a serio porque uno las opinas sobre México son nefastas las opinas sobre México de Engel y él son terribles terribles justificar que los Estados Unidos le robaran la mitad de su territorio a México con una guerra y le parecerle que eso era un ejemplo del progreso California porque ahora está en manos de esos dinámicos yanques tan trabajadores y capaces en lugar de esa pila de mexicanos perezosos inútiles había muchas, muchas, muchas limitaciones Mar es un personaje que evoluciona y que se enriquece también y que se construye a sí mismo de alguna manera con sus lecturas con sus reflexiones entonces eso también hay que verlo no tener una idea fija como tampoco hay que tenerle a Bolívar y ese es otro caso que podemos hablar también Bolívar verdaderamente que es un congelado que desde que nació ya tenía todo predispuesto para hacer lo que hizo hay que ver lo que le costó a Bolívar llegar a hacer la mitad de lo que pudo hacer segundo el miedo ha ayudado mucho a la especie humana querer dártela de valiente en la vida real no sirve mucho la verdad la vida no es un juego y mucho menos la guerra no existe respawn Bolívar se tuvo que retirar muchas veces del campo de batalla y del escenario político y gracias a eso llegó a ser el político militar, intelectual, filósofo etcétera que fue si no se hubiese muerto en el campo de batalla o como un prisionero de guerra y nunca hubiésemos visto el desarrollo de personaje que tuvo Bolívar si Bolívar era el napoleón de las retiradas y aún así logró la liberación política de España que hubiese pasado si el tipo hubiese sido valiente conquista el mundo además ofreció Panamá y Nicaragua a los ingleses sin permiso de sus habitantes tú me puedes explicar brigada cómo carajos Bolívar iba a ofrecer Panamá y Nicaragua a los británicos en 1815 cuando se encontraba en Jamaica resulta y acontece que estas son simplemente cartas de carácter propagandístico porque parece que te tengo que recordar por segunda vez de que Bolívar fue un político no solamente militar ahora tienes que analizar cuando Bolívar llega al poder entrega ofrece de nuevo siquiera Panamá y Nicaragua no ofrece Panamá y segundo cómo iba a ofrecer Nicaragua si eso pertenecía al Virgenato de Nueva España que no tiene ningún tipo de sentido cuando se trata de deshonestidad te mereces un Nobel los dictadores los dictadores y los dictadores efectivamente Bolívar fue dictador y también libertador o sea ninguna cosa se contrapone a la otra Bolívar fue dictador durante la segunda república nombrado no por motus propio también Bolívar fue dictador durante su estadía en el Perú en un contexto muy particular Bolívar llegó al país en septiembre de 1823 llamado por el congreso peruano quien le otorgó poderes extraordinarios para culminar la guerra pero claro tú quieres hacer pasar a Bolívar por los dictadores hispanoamericanos del siglo XX ¿no? así que no no existen los dictadores y los dictadores fue el mismo congreso el primero de febrero de 1824 quien le otorgó que le otorgó poderes extraordinarios a Bolívar el concepto de dictadura de esa época difiere de la actual porque se trataba de un gobierno temporal en momentos de crisis una figura que se tomó del antiguo imperio romano y esto lo dice una historiadora peruana Claudia Rosa de la Universidad Pontificia Católica del Perú no lo dice Omar Pérez y tampoco lo dice la Universidad de San Bolivariano es considerado en algunos casos como dictador dictador tiene un sentido muy distinto al sentido más moderno pero esa frase también sirve para condenar a Bolívar entonces Mar identifica a Bolívar como una caricatura en ese en ese continente caricaturezco de Napoleón III si Napoleón III lo llama prácticamente lo considera una caricatura de Napoleón I Bolívar sería como Napoleón V o algo parecido de esta manera que eso explica bastante esa predisposición de Mar contra el personaje esta es una dictadura más de los modelos clásicos el que ha estudiado alguno o no se trata este concepto viene de los romanos también los griegos la teorizaron y no más en esa bajo esa mirada esa dictadura es donde yo le doy todos los poderes porque el mismo Congreso lo asume ese Congreso le da a Bolívar un poder constituido le da poderes a un individuo le da ese poder a él ¿por qué? porque hay una situación de crisis una situación como de división del país en cuanto al modelo de seguir de independencia entonces ven a Bolívar bueno para que tú hagas la tarea yo te doy todos los plenos poderes entonces se le conoce como dictadura bajo ese pero Bolívar entregó el mando Bolívar entrega el mando Bolívar no llega ni por las armas Bolívar llega porque se le llama y Bolívar no se va ni porque lo expulsa ni porque hay una guerra él mismo decide irse pues ya ya viendo los con viendo de que el ideal bolivariano de unidad está en peligro en Colombia ya están los porque esto es aquí en Venezuela en 1826 está la cosiata ¿no?